Y entonces ahí recomendamos ir al Ministerio de Economía. Justo esa tarde, lo que cuenta Sergio, esa tarde teníamos también una reunión en mi despacho después, y cuando llegó le digo, relato... Y ahí voy a relatar algo, porque eso fue en noviembre, ¿no? Fin de noviembre. Y me dice, voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre. ¿De qué año? Le digo. A ver, estábamos en noviembre. Es buena la voluntad, creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor, pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Pero si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto... Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Gracias. 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 Gracias.